El Pleno del Consejo Nacional Electoral Transitorio resolvió reaperturar el plazo de inscripción para conformar veedurías ciudadanas para el proceso de postulación de candidaturas a integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por ello, convoca a las ciudadanas y ciudadanos, organizaciones sociales que no auspicien candidatos y miembros de las universidades, escuelas politécnicas, a conformar veedurías para vigilar y acompañar en las fases de recepción de postulaciones, verificación de requisitos e impugnación de las candidatas y candidatos a consejeras y consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los veedores que fueron aprobados en el marco de la resolución número PLE-CNE-8-20-7-2018 de 20 de julio de 2018 conservarán su calidad, salvo que voluntariamente desistan de ser veedores. Las inscripciones se receptarán en la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral, Secretarías de las Delegaciones Provinciales Electorales, desde el martes 28 hasta el viernes 31 de agosto de 2018, de 8 y 30 a 17 horas. El último día se receptarán hasta las 23 horas con 59 minutos. Para el caso de los domiciliados en el exterior, podrán hacerlo en las oficinas consulares del Ecuador. Los requisitos y prohibiciones para formar parte de las veedurías se podrá consultar en nuestra página web www.cne.gov.es.